Danza Kuduro Dan mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera?